con mucha habilidad actúan estos ladrones aprovechan la discreción en la oscuridad de la noche para realizar sus actividades ilícitas estas cámaras de seguridad fueron testigo del accionar de estos dos hombres que caminaban por esta calle en San Juan de Miraflores primero forcejean la puerta de esta vivienda al no lograr abrirla se dirigen a la otra luego de unos segundos con gran astucia logran abrirla mientras los dueños descansan tranquilamente estos dos sujetos ingresan y se apoderan de los objetos de valor que encuentran minutos después uno de ellos sale con un televisor el sujeto corre para que nadie lo vea el otro sale con zapatillas, ropa y hasta un balón de gas la dueña de la casa al sentir ruido al interior sale intentando encontrar a los ladrones pero su búsqueda es en vano estos sujetos se llevaron objetos valorizados en 3000 soles estaba acá el televisor, acá estaba el tema del balón, acá estaba el tema de las zapatillas y la serie de cosas también se ha llevado por acá cosas, ropa que estaba dentro que ya no le dio tiempo porque yo he salido de mi cuarto entonces al escuchar que han salido han dejado la puerta abierta y el control en la última escalera que ya no les han dado tiempo se han ido corriendo está a media cuadra de la comisaría siempre pasa el tema del pandillaje yo llevo años viviendo aquí y siempre es lo mismo, bien era de los colegios ahora las barras de Alianza de la U, siempre ha habido crímenes los vecinos se sienten inseguros pese a que la comisaría se encuentra cerca afirman que la policía no realiza patrullaje en la zona en esta esquina que ustedes ven en la camioneta ya han sido víctimas de un robo de un auto pequeño un auto rojo y mi carro que ha estado estacionado ahí que ha sido propenso a hacer este por lo vandalismo que han producido, digamos virus, ruotos una ruta porque le han servido como le podría decir, de coraja cuando hubo un clásico de Alianza acá a la vuelta justo volteando y justo acá a la vuelta a la vuelta mi hijo se va ahí lo agarran y lo asesinan unos pandilleros que realmente el asesino confeso él está actualmente está libre y es de esta cuadra estas imágenes ya se encuentran en manos de la policía la víctima espera que se puedan reconocer los rostros de estos hombres a fin de poder recuperar al menos una parte de sus pertenencias